Música Estamos en unas condiciones edilicias, como bien mencionaron los compañeros, muy complicados a nivel educativo. Más de 20 personas pidieron una plaza en Pringles y Rocamora. Ahí hay un predio que hace casi 20 años que está en desuso. Las bajadas de discapacitados en toda la zona, las que hizo Macri, se hicieron 5 veces. En la Comuna 5 no hay ningún hospital de acuerdo al cliente, solo tenemos el 68. Acá en la Comuna 5 hay 37 escuelas públicas, de las cuales tenemos registrados alrededor de 12 con problemas de edilicio serios. No se hizo ninguna escuela nueva, ningún jardín nuevo desde hace más de 10 años. La burla camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar.